¡Suscríbete! ¡Ale! ¡Oye, espera! ¡Tu espada! Cuando al fin se quitó el casco y la vi por primera vez La verdad quedé estupefacto Y cuando volví a verla en otra clase Sí que se tomó su tiempo, señora Gess Sentí cosas por ella que nunca había sentido ¡Angard! No sabía qué hacer Por suerte, mi amiga Marinette pudo ayudarme Justo a tiempo ¿Eso crees? Lo que quiero decirte es que necesito un consejo ¿Podemos hablar? Ok, pues, lo siento, esto es algo incómodo ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué crees que debería hacer respecto a Kagami? La pista de hielo, sí, eso dije Es el mejor lugar para romper el hielo ¿La pista de hielo? Y todo salió muy bien Kagami es una chica que sabe lo que quiere ¿Nos invitaste porque te da miedo estar a solas conmigo? Ah, claro que no Es que le pedí algo de ayuda a Marinette ¿Ayuda con qué? Ah, perfeccionar mi patinaje artístico ¿No la necesitas para eso? ¿No? Ah Desde que llegó a París Nos hemos visto muy seguido Porque mi padre y su madre tienen que trabajar juntos Incluso pasamos un fin de semana en Londres Y creo que eso nos acercó más Porque desde entonces se ha vuelto muy sobreprotectora conmigo Adrien Soy Oni-chan Somos el uno para el otro, Adrien ¿Kagami? Te protegeré de cualquiera que intente lastimarte ¡Kagami, no! Creo que quizás siente algo más por mí Lo cual es incómodo Porque yo estoy enamorado de... Mi Lady Pero... No puedo aceptar esta rosa Ya te lo dije Estoy enamorada de alguien más Lo sé, mi Lady Pero... Aunque no sabe de Ladybug Quizá Kagami tiene razón Adrien El mayor error de un esgrimista No es elegir la técnica incorrecta Sino elegir el objetivo incorrecto Cambia el objetivo Quizá deba cambiar de objetivo Pronto iremos juntos al aniversario de los padres de Chloe Ya veremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos!! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de NX 4 potencial! ¡Suscríbete al canal de NX 4 sétacra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de NX 4 notable! captain c pozwala Abgeordnete a NIMAiNG 4 como Stripe lanzar de NX 3 Gracias por ver el video.